Hola, buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva. A tres días del inicio del torneo colombiano, Nacional confirmó nuevas contrataciones a los delanteros. John Pajoy, Jefferson Duque, Fernando Uribe, ahora se suma también la de Félix Bicolta, quien casualmente llega procedente del Deportivo Cali, es el primer rival para esta temporada. Esta tarde también es esperado procedente de la Olimpia del Paraguay, el zaguero Francisco Najera. Félix Bicolta por fin es jugador del Atlético Nacional. El nariñense de 22 años llegó a un acuerdo con el Cali, donde tenía contrato hasta diciembre, y los derechos deportivos que eran del mismo jugador ahora son del Verde Paisa. La mayoría han tenido la posibilidad de compartir con Pajoy, con Mejía, con Alexis Enríquez, con el Quincalle. Esperemos que logre entrar muy bien en el grupo y compartir también con los demás. Luego de estar en Tolima, Once Caldas y Cali, Bicolta es consciente de que llegó al rey de copas colombiano y no quiere ser inferior a la gran historia del equipo. El campeón, hacer historia, creo que depende de uno, el rendimiento lo pone uno, uno tiene que día a día esforzarse para tener un excelente rendimiento y eso hay que mostrarlo no solo a los profes, sino que también a la hinchada que le gusta tener buenos jugadores. Micolta se suma a los otros cinco refuerzos verdes, Bonilla, Najera, Pajoy, Uribe y Duque, con quienes Nacional quiere reconquistar también la Liga Postobondos.